Mayor seguridad y mejoras en las condiciones de visibilidad son algunas de las ventajas destacadas por los vecinos, quienes desde hace unos días con sorpresa pudieron disfrutar de los beneficios que aporta este nuevo proyecto, que responde a una de las mayores necesidades del sector, cual era contar con iluminación que no solo apuntara hacia la calzada, sino también a las veredas. Anteriormente, como reconocen los propios pobladores, era muy inseguro circular en las noches para los peatones, quienes sufrían asaltos ya que los delincuentes se amparaban en las sombras proporcionadas por el follaje de los árboles de la misma avenida. Situación que favorecía el robo de viviendas y de vehículos estacionados en la vía pública. Los vecinos entrevistados reconocen la diferencia que significa contar con este nuevo adelanto para el sector, que incluirá la construcción de las verdes, así como la primera ciclovía de la comuna, proyecto que se extiende desde calle San Martín hasta el sector Los Cruceros y avenida José Masud. Los testimonios son elocuentes. Hacía falta más luz aquí en Vicuña Maquena, sobre todo un tramo que está desde Alcalde hacia la costa, que era bastante oscuro, y ahora va a quedar muy bueno. ¿Hay una sensación de seguridad? Claro, la iluminación da un poco más de seguridad que la oscuridad, digamos. Sí, por ahí supo que iban a hacer ciclovías acá en Vicuña Maquena, que iban a cortar los árboles, a podar los árboles y las luminarias. Así que todo impecable, porque así mi hija sale tranquila a andar en bicicleta en la ciclovía. Así también destacaron que la mayor luminosidad permitirá evitar hechos delictivos que hasta no hace mucho eran frecuentes. Porque hemos tenido los ladrones en el comedor, en el living. Si usted ve mi patio, está todo enrejado. Pero esto va a ser mejor, aunque aquí a las 7, a las 8 de la tarde pasan todos los de atrás. Yo no sé qué pasó, que no cerraron atrás, no sé qué pasó. Pero en relación a iluminación. Excelente. Yo no pensé que la cuadra de nosotros iba a tocar. Pensé que iba a ser el frente nomás por el espacio. No me imaginé nunca que nos iba a tocar a nosotros. ¿Y esto le ha sentido mucho? Sí, porque uno que sale, llega tarde y eso es bueno, porque sin iluminación, imagínese. No, yo estoy feliz. Realmente no pensé yo que esto iba a ser. El proyecto remodelación de Avenida Vicuña va a quien está comprendido en el proyecto global de construcción de más de 200.000 metros cuadrados de nuevas áreas verdes para la comuna de Melipilla, con la instalación de iluminación de primera calidad y con la última tecnología disponible en el mercado.